Ya no existe una salida Frente a frente nos buscamos Y empezamos a correr deprisa Derrochando sentimientos Y perdiendo toda cobardía Solo importamos los dos Tú no me correspondías A destiempo nos cruzamos Y rompimos con esa rutina De pensar que el amor ya no existía Y mira qué ironía Nos encontramos los dos No hay más que decir Si solo al mirar Se dicen más cosas que al hablar Eres para mí Lo puedo sentir Vivir para ti Y no dejarte ir El tiempo cura herida El miedo ya se rindió Sumaste amor a mi vida Cicatrizó el dolor No hay peligro a tu lado Ni siquiera el fuego quema Esto nunca nos había pasado Entregarnos por completo Estaba fuera de lo que esperamos Y hoy solo estamos Y hoy solo estamos los dos No hay más que decir Si solo al mirar Se dicen más cosas que al hablar Eres para mí Eres para mí Lo puedo sentir Vivir para ti Vivir para ti Y no dejarte ir El tiempo cura heridas El miedo ya se rindió Sumaste amor a mi vida Ya solo hay amor Ya cicatrizó El miedo ya se rindió El miedo ya se rindió Sumaste amor a mi vida Cicatrizó El dolor No hay peligro a tu lado Voy a amarte para siempre Así será